Por la forma de su boca Mataría, créanme Llegaría hasta el infierno Por sus ganas de comer Y si algún día me toca Me caería del cartel Alegrías quedan pocas Pero esto lo hago bien Háblame de tus palabras clave Mesajes siderales Cuéntame las cosas que tú quieras Defensas personales Y aunque todo sea broma Llámame y despídete Alegrías quedan pocas Pero esto sale bien Háblame de tus palabras clave Mensajes siderales Mensajes siderales Cuéntame las cosas que tú quieras Defensas personales Llegarías Gracias. Gracias. Gracias por ver el video